Ah, a la V se puede hablar, a ver... ¡Ay! ¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fear Therapy. Bueno gente, bienvenidos a este nuevo jueguecito de terror que vamos a traer por el canal. Es un juego cooperativo, así al estilo Pacify, a mí por lo menos me recuerda mucho a Pacify, en el cual tenemos que hacer ciertas misiones que son obtener ciertos objetos que nos va poniendo en pantalla, pues un crucifijo, una biblia y demás, hay que cogerlos todos en orden porque si no, no te deja cogerlos. Lo jugamos en esta ocasión en cooperativo junto a Casma236 y nada, tiene bastante susto gratuito, lo vais a ver a lo largo del episodio. Y nada, gente, poco más que deciros, la verdad, tenéis abajo mi canal de Twitch y deciros que os traeré un poquito más adelante un capítulo en el que juego yo solo, para que veáis lo que es vivir este juego en solitario, o sea, sin cooperativo ni hostia, ya lo veréis. Pero en esta ocasión, repito, junto a Casma236. Poco más People, Fear Therapy, episodio 1 podríamos decir, espero que os guste. Espérate, que tengo que elegir aquí idioma. A ver, misiones, hay tareas que tienes que hacer en orden, una tarea que aún no ha llegado no se puede realizar, es por eso que debe proceder en orden. Estrella de David, Corán, papeles de hechizo, crucifijo, biblia e inciensos, Creciente, Tora, Piedra Preciosa, llave de la habitación del ritual. Elementos, puedes saquear artículos y usarlos según tu condición. También puedes compartir estos elementos con tus amigos para ayudarlos. Los elementos se colocan aleatoriamente para cada juego en varios puntos de generación. Botiquín médico, jugadores que se autocuran o reviven. Batería, se utiliza automáticamente para recargar la linterna. Gas, encendiendo las antorchas de la pared dentro de la casa. Sangre, sacrificar sangre para reducir la pérdida de salud con el tiempo. Agua bendita, tíralos sobre vehemones negros para destruirlos. ¿Qué coño es un vehemón negro? Evento alterno, el diablo está tomando su poder de la sangre de los cuerpos humanos que ha masacrado. El nivel de sangre disminuye cada segundo y pierde salud mental según el nivel de sangre. Debes sacrificar sangre a la fuente de sangre para reducir la pérdida de salud. Puedes encontrar tubos de sangre de investigadores más antiguos dentro de la casa o puedes sacrificar tu propia sangre. Puedes encontrar la fuente de sangre en el cementerio. También puedes ver el nivel de sangre sobre tu barra de salud. ¿Cuántas veces he dicho la palabra sangre? Tubo de sangre, fuente de sangre. Habilidades del diablo. Débil tiene diferentes tipos de habilidades para atacar a los investigadores. Puedes usarlos y reducir su salud mental. Cuando todos los investigadores caen, ganas. Grito, muestra una cara de miedo y grita en la pantalla de los jugadores. ¡Ah, que puede ser malo también! Crea una película sobre la linterna de los jugadores. Envía un sonido aterrador al jugador. Pon una trampa en tu ubicación. Bueno, y esto son las trampas. O sea, que es multijugador rollo... Eso no me gusta, ¿eh? Eso no me gusta. Que uno tenga que manejar al monstruo... Siendo dos... Va a ser jodido. ¡Pero what?! ¿Qué es esto?! Quítate ese personaje, que ese lo quiero yo. ¡Qué cara! ¡Qué cojones! Pero, pero, ¿por qué tienen entonces esa cara? ¿Qué les pasa? Es buenísimo. Várgame. ¡Madre mía! A ver, tienen normales. ¿Ves? Tienen normales. Ya, ya, pero no sé qué le pasa al tuyo en la cara. No sé qué mata. A ver los que hay, espérate. ¡Hostia! ¡Ya está! Ya tengo personaje. Vale, a ver. 21. No sé qué hay que hacer. ¡Hostia! Este es mejor. Veremos a ver. ¡Oh! A ver. ¿Cómo? La puerta de la casa es esta de aquí. De detrás. Sí. Pero aquí no creo que se pueda coger nada, ¿no? No, vamos para allá. ¿Entramos? Encuentra la estrella de David, mira. Ya te lo pone ahí. Ah, vale. De puta madre que no, vamos. Vamos a ver. Se ve muy oscuro esto, ¿eh? Hay botiquines, hay gas, hay pilas, hay de todo, ¿eh? Sí, sí, hay un poco de todo. ¡Ay, ay! Somos nosotros. Va perfecto. Muchas gracias, chavales. A ver, aquí hay un muro. ¿Dónde hay un muro? No será. ¡Ay, ay! ¿La casa? Ah, sí. ¿Qué es esto? Es pasta de dientes. Ah, no. Es un bote grande. ¿Qué cojones? Vale, ve a la puerta. Me recuerda a la del Pacify. ¿Por qué? Dale a la F. Ahí está. Míralo. Me recuerda al Pacify. Macho. A mí también. Mira, aquí está la estrella de David. Mira, tengo incienso, cabeza. Hay que buscar el crucifijo. Ah, no es la misión todavía. ¿Y esto qué es? Crucifijo. Aquí hay incienso. Tengo crucifijo. Encuentra el Crescen. Hostias. Hay que encontrar el Crescen. Hostia, que agujero al suelo, chaval. Prueba de hechizo. Estoy aquí. ¿Dónde estás tú? Al empezar. Aquí estoy. Ah, hola. ¡WTF! ¿Qué coño? ¿Qué cara de fumado tiene tu personaje? Me dicen por aquí. Él apoya a mi personaje. Es Pacebar. Es Pacebar. ¿Te has tocado? ¿Te has tocado? Aquí hay una puerta. Más incienso. Prueba de hechizo. No, no te deja cogerlo todavía. Hay que buscar el Crescen. ¿No lo ves a la izquierda? Sí, sí. Bueno, los chavales no lo están viendo. Espérate, espérate. Espérate. Vale, así. ¿Lo veis bien ahí, no? Se me hace raro ver mi cabeza arriba. ¿Cómo? ¿Has encontrado el Crescen? No, el Coral me has dicho, ¿no? Sí, estoy buscando el Crescen. Aquí abajo. Estoy buscando por la casa. ¿Esto qué es? Un teléfono. Mi casa. ¿Has visto ET? ¿Qué? ¿Y el monstruo dónde coño está? Qué miedo tienes y qué poca vergüenza. ¿Qué ha sonado? La puerta que he abierto yo. No, no. He escuchado un grito. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay! ¿Qué? Válgame Dios. Cabeza. Escucho algo, ¿eh? Yo también. No encuentro el Crescen. No lo encuentro. Cabeza. ¿Qué? Que me he caído por el bujero. Busca la subida. Encontra la Biblia. Esto me rec... Esto es... Es como Pacify, tío. Mira, tiene hasta el ático igual. Muy parecido. Agua bendita. Una espada. Una espada. What the fuck. Estoy buscando por donde se sube. Ah, a la V se puede hablar. A ver. ¡Ay! Creo que tiene chat de proximidad, Cabeza. No se escucha el grito, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? Pues que me ha parecido una monja delante de la cara. O sea, porque sí, gratuitamente. Calla, calla. La estoy escuchando. Qué susto me ha pegado, chaval. Cabeza. Dime, dime. Es muy fea. ¿Y si es fea? Me cago en sus muertos. Me recuerda... Me recuerda a Demons. Puede venir a la entrada. Pues no lo sé. Ahora voy cagao, ¿eh? Ahora voy un poco cagao, la verdad. Sí. Estoy buscando el Crescen, pero no lo encuentro. La oigo. ¿Qué dice? Puede venir. Pero el caso es que yo no la he visto acercarse ni nada. Estoy buscando, estoy buscando. Tranquilo, tranquilo. Estoy buscando cómo es para allá. Tranquilo, tranquilo, Cabeza. Por favor, que tengo miedo. Tranquilo. Ahora voy. Es que no sé ni dónde estoy. ¿Qué ha pasado? Cabeza. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me está fallando la linterna! A mí también. ¡Tengo un botiquín! ¡Tengo un botiquín! ¡Corre! ¡Me falla la linterna, Cabeza! ¡A mí también! ¡Ah! ¡Estoy cagao! ¡Me cago en Dios! ¡Cabeza, por favor! ¿Qué? Pero no me pongas más nervioso. No me pongas más nervioso. ¡Algo pasa, Cabeza! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Pero cómo bajo! ¡Cómo bajo! Estoy en una esquina, Cabeza. Voy, voy. Estoy buscando la bajada. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estás poseído por el diablo! ¡Qué susto! ¡Tengo sangre! ¡Tengo sangre! ¿Me oyes, me oyes, Cabeza? Sí, sí, sí. No, no puedo ir, no puedo ir. ¡Me está arrastrando algo! ¡Me está arrastrando algo! ¡Me está llevando algo! ¿A dónde vas? ¡No lo sé! ¡No veo nada! Esperando a que el diablo te deje ir. Pone, estás poseído por el diablo. Pero no veo nada, tío. ¡Ahora! ¡Ay, te veo! ¡Te veo! ¿Me ves? Sí. Estoy en el suelo, tirado. Pero es que no se ve al monstruo. ¡Me revivo, me revivo! ¡Me revivo a mí mismo! ¿Qué le he escuchado? Ya estoy. Menos mal que cogió el botiquín. La he escuchado, la he escuchado, Cabeza. ¡Qué susto me he pegado, chaval! Tuvo de sangre. Esto sí lo podemos coger, ¿eh? Ya, ya, lo tengo. Vamos juntos, ¿eh? No nos podemos separar. Pero la gracia está en separarse de vez en cuando también. Una polla, que es la primera vez. ¿Subimos? Espera, es que yo no sé dónde está el Crescen ese. ¡Ay! ¡A ver, a ver! ¿Qué ha pasado? No lo sé, me ha aparecido en la cara algo. ¿La monja? No, no, se tenía una lengua muy grande. Ah. ¿Qué es esto? Botella con gas. ¡Ah! Mira, tubo de sangre, píllatelo. Ya lo llevo. Ah. ¿Sólo se puede llevar uno? Sí. ¡Hostia, el HP, Cabeza. Estoy más muerto que vivo, ¿eh? Tengo 20 de salud. Yo 90 de 10. ¿Te puedo curar? Creo que no. ¿Cómo llevas el bote de sangre? Le das al botón y te lo equipas. Te lo he dado. Sí, ¿de qué me sirve que me lo des? Yo también te lo puedo. ¿Cuánta vida te ha subido? Nada, no me ha subido nada. Pues no sé, a lo mejor... Hay que buscar como una fuente de invocación o algo así, he visto antes. Mirada a la linterna. ¿Qué le pasa a la linterna? Que nos quedamos sin pilas. Ah, es verdad. Veo borroso. Es muy raro esto, ¿eh? ¡Ah, mira! ¿Qué ha pasado? Me ha empezado a palpitar la montaña. Me ha bajado vida. Me ha bajado vida. Claro, te baja vida. Hay que buscar botiquines. Aquí he estado yo, Cabeza. No he visto nada. Hay una estatua. Tiene que haber una estatua. Igual no te la has pasado. Mira un botiquín. Mira un botiquín. ¡Ah! ¿Cómo uso el botiquín? Vale. Puedes usar los botiquines, Cabeza. Vale. Ahora tengo 45 de salud. ¿Baterías? Oh, he cogido una batería. Uf. Morirás más tarde. ¡Mira otro botiquín! Espera, que lo cojo. No he pillado. Tómalo, ¿quieres? Yo te lo doy, hombre. Soy buena onda. Toma, anda. Gracias. Es por tener para curarme. ¿Cuánto tienes de salud? Ahora mismo 85, pero me quiero... Joder, yo tengo 45. ¿Podrías haberme dejado usarlo? Te voy a morir. Ahí tienes. Toma, toma, toma. Claro. Espera, espera, que te lo uso. No, no lo has usado, ¿eh? Lo has usado en ti. No. Ah, sí. Vaya. Es clic derecho y me lo das. Y lo tengo que usar yo mismo. Vaya. Pero bueno, da igual. ¿Por qué veo borroso? Es lo que no entiendo. No lo sé. Si tuviera mechero o algo, ¿no? Se puede encender. Pone luz. El Corán. Ah, sí. Pero el creste, ¿en dónde coño estará? Arriba. Vamos a subir. Espera, que nos hemos dejado unas escaleras por aquí. Mira, agua bendita. Ole. Bendita agua. Hijo de puta. Hijo de puta. No sé. Mira, aquí hay escaleras. Ven. Espera, por ahí hemos bajado. Ven, que hay otras por aquí. Ven. Cabeza, que ya he mirado yo aquí y no lo he encontrado. Te estoy diciendo. Pero que hay otras escaleras aquí. Espérate un momento. Ya lo he estado por aquí y no la he encontrado otra vez. Bueno, pero tú has estado, pero yo no. Pero que no hay nada. Da igual. Me gusta explorar. Me falla la... A mí también, a mí también, a mí también. ¡Corre! ¡Acércate, acércate! ¡Corre! Toma cabeza, agua bendita. La he tirado. ¡No, me he caído, cabeza! ¿Qué dice? Me ha dejado solo, me ha dejado solo. ¡Me ha dejado solo! ¡No, me he detrado en el agujero! Escucho algo, escucho algo. ¡Vámonos! No puedo correr, ¿eh? Yo sí. Vale. Ahora, 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 vámonos. ¡Ah! ¡La he visto, la he visto! Estoy poseído por el demonio. ¿Qué dice? Sí. Oye, ¿tú me escuchas ahora mismo? No. Sí, sí me escuchas. O sea, sí, mientras hablas, sí. Vale. Ahí la puta monja. No entiendo, cabeza, no entiendo. ¿Cómo uso las pilas? No lo sé. Supongo que la R o algo. No, no se usan, ¿no? No me puedo revivir, estoy traumatizado. Ah, te veo, te veo. Voy para allá, voy para allá. Espérate, que estoy yendo. ¡Mira el Cresten! ¡Lo he encontrado! Estoy bajando unas escaleras. Voy. ¡Ay, que viene detrás mía corriendo! El Corán. ¡Qué mal rollo! Cabeza, no sé dónde estás. No sé dónde está. ¿Te has pillado? No, 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 no. Me estoy bajando unas escaleras. Si es que te veo al otro lado de la pared. ¿Qué cojones? ¡Ah! ¿Qué era eso? ¡Ay! ¡Hay un bicho en las escaleras! ¡Ah! No sé. Hay como un demonio aquí corriendo. ¿Qué onda? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No te muevas, no te muevas. ¿Cómo te reanimo? ¿No tienes botiquín? No. Ah, necesito un botiquín. ¿Tú no tienes tampoco? ¿Qué va? ¡Buah! Tengo agua bendita. ¡Toma! ¡Lánzamela! ¿Para qué? A ver si así... Yo pensé. ¡Hola! Se escuchan cosas raras. Es que hay un demonio por aquí andando. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! Él sigue vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estoy más muerto. Estoy buscando un botiquín. Pero vamos. ¡Botiquín, botiquín! ¡Voy cabeza, voy! ¡Ay! ¿Por qué grita? Joder, macho. De repente me sale la monja en toda la cara, tío. A mí es la que me ha matado. Joder. Encuentra el Corán. Tengo 19... Está abajo. Está abajo. Sé dónde está. ¡Cabeza! Llave de la habitación. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué me animas? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? Pero corre, ven, corre. Me va a pillar. No, 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 no. Corre, corre, por aquí. Várgame, Dios. ¿Dónde estaba el agujero? Por aquí. Por aquí, por aquí. Voy a pillar esto por si acaso. Agujero, agujero. ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¿Qué, qué? Se escuchan cosas raras, ¿eh? Ven por aquí, por aquí, por aquí. Voy, 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 voy. Espérame. Que no puedo correr. Tengo la voz fatal, ¿eh? Te aviso. No, está cerrado. Por aquí, por aquí. Tiene que estar por algún lado. Mira, aquí es para echar la sangre, creo. ¡Ay, ay, ay! Está en la estatua, creo, ¿eh? He vuelto a morir, cabeza. Ya, ya te he escuchado, ya. No me dejas echar la sangre. Me quedo sin pilas, cabeza. No sé cómo se recarga esto. Yo también. ¡Ah! ¡Dale al 6! Él ya le ha dado. No. No me deja. Igual se... Se reparan solas. Igual se autorrecarga. ¡Mira, el Corán! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ahora, la Biblia! ¡Ahora, la Biblia! ¡Está arriba, cabeza! ¡Está arriba! Me tiro más tiempo en el suelo. Mira, tengo un botiquín. ¡Tengo un botiquín! ¡Cabeza! ¿Dónde? ¡Qué lejos te has ido, cabrón! Estaba detrás tuya, pero me he caído por dos agujeros. Y no puedo saltar, es lo malo. ¡Ay! He escuchado algo romperse. ¡Ay, no me jodas! ¡No me jodas! ¿Dónde está? Abajo, ¿dónde el Corán? La concha de tu prima. ¡Madre mía! Un poco más lejos me podrías haber hecho ir, ¿eh? Este es un dimony. ¡Es un dimony! ¡Un dimony! Mira, otro botiquín. Este para mí. ¿Qué puto piso estás tirado? Porque me estoy muriendo. Una botella con gas. ¡Ah, se recarga automática esta cabeza! Sí, sí, sí. Sí. ¡Oh, qué mal voy de vida, eh! Y yo. ¡Qué mal voy de vida! La Biblia estaba arriba. La he visto antes. Toma. ¿Qué me das? ¿Qué me has dado? Un botón con gas. ¿Y para qué quiero yo eso? ¡Ay! ¡Oh! ¡Corre! Esta se supone que es la estatua para los viales, pero no hacen nada, ¿eh? A ver, espera, 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 ven. Que no, que no. Que ya lo he intentado. Te pareces a papadopoulos, ¿eh? Tienes toda la cara de papadopoulos, macho. Pero escúchame. Vamos a ver si encontramos la Biblia. Si nos va a tirar igual. Si nos pilla, nos pilla. Pues yo me voy, cabeza. Aquí no me parpadea la luz. Ahí te dejo. Aquí no me parpadea la luz, ¿eh? Joder. A mí ahora mismo tampoco. Mira, otro botiquín. Este es para mí. Pues tengo ocho de vida. Me voy a tirar. Ocho de vida, haberme lo dicho, coño. Me lo has dicho tarde. Estoy a punto de morir. ¡No, hombre, no! Y ahí abajo hay un bote que se va consumiendo. No sé lo que será. No sé. Yo me he caído. Ya he caído. ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡En toda la boca, cabrón! Le he lanzado un agua bendita y le he escalabrado al demonio. ¿Dónde está la Biblia? Que antes yo la he visto, cabeza. ¿A ti arriba? No lo sé. ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado? Una cruz. Una cruz. Tengo tres de vida, cabeza. Estoy a punto de morir. ¿Qué hay aquí? ¡Várgame, Dios! El truenardo, chaval. La Biblia está... ¡Mira! ¡Botequín! ¡Tengo un botequín! ¡Callido! ¡No! ¡Me estoy curando, cabrones! No. No ha colado. ¡Joder! Como prueba está bien. Habría que jugarlo más. Sí. Habría que darle otro día, sí. Tiene mucho susto, pero muy gratuito. Y poco más. Gente, hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. La monja del infierno. La puñetera monja. No sé si la habéis visto ahí, que se la ha visto de fondo. La verdad que tiene un mucho susto gratuito. Es un juego como mucho más frenético que un Pacify, por ejemplo. En Pacify la verdad que tienes que ir rápido, pero aquí es que no ves ni al bicho. O sea, al demoníate este que se ve de vez en cuando por ahí, sí. Al que le he escalabrado con el agua bendita. Pero a la monja no. O sea, la monja te ataca y no te enteras. O sea, no la ves por ahí ni nada. Es como un espectro. Y solamente la ves cuando te ataca. Eso me ha parecido muy raro. Y luego, bueno. No hemos conseguido casi ningún objeto. Nos hemos perdido un poco. Nos hemos puesto nerviosos. Pero bueno, era nuestra primera toma de contacto con el juego. Y ya más o menos lo conocemos para otro día si le damos. A ver si podemos completar este nivel. No sé este juego. Si recibirá actualizaciones a modo de niveles extra o algo así. No tengo ni puñetera idea, la verdad. Pero bueno, de momento habrá que intentar el primer nivel. Y más adelante, pues irá viendo. Y ya digo que en breve os traeré una partidita en la que jugué yo en solitario. O sea, sustos para mí. Para mí mismo. Y para vosotros que lo veáis en todo caso. Pero de momento, hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Tenéis abajo en la descripción, como siempre, mi canal de Twitch. Y poco más. People, ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chabaletes, juguitas.